Tranquila está la ciudad, dice la voz en su canción, su alerta velando está el sueño del restaurador. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, las diez andado y sereno. Por las calles solitarias a un hombre se ve pasar, embozado en una capa que a una casa va a golpear. Una puerta se entreabre, una luz se ve brillar, un beso suena en la noche y otra vez la oscuridad. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, las once andado y sereno, de pronto unos emponchados surgen de la oscuridad, son mazorqueros que quieren al unitario matar. Echan abajo la puerta, dos tiros se oyen sonar, dos cuerpos caen al suelo y el sereno vuelve su alerta a dar. Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, las doce y no hay novedad.